El abogado Ernesto López es el juez de justicia municipal en Olanchito y nos da a conocer que para las próximas fechas se tiene previsto hacer algunos trabajos de inspección en algunos centros comerciales. De igual manera, se va a hacer una última inspección en aquellos lugares que se dedican a la venta de pólvora. Así es, ya estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud, también con el Departamento de Bomberos. Bueno, tenemos programado para todo este mes también actividades de inspecciones, revisar que todo esté bien, que la población pueda ir con seguridad a hacer sus compras, que no vayan a salir afectados y ya lo hemos programado para toda esta semana, esta semana que viene y para la otra semana. Algo importante, abogado, en cuanto a la venta de pólvora, ¿ya se hicieron las inspecciones correspondientes también? Sí, antes de que esta gente se ubicara hicimos inspecciones previas. Esta otra semana que viene pues ya quedamos con el Departamento de Bomberos de ir a hacer inspecciones para supervisar cómo va el trabajo, supervisar el clave eléctrico, los predios que no estén sucios, etc. Hay varios factores que se necesitan inspeccionar y lo que queremos es que primeramente es que en estos puestos de pólvora haya seguridad, que la población vaya con cuidado, que vaya sin miedo a comprar estos productos, que no lleven menores y que esperemos que no vaya a ocurrir ningún siniestro, ningún incendio porque esto es peligroso para la vida humana y afecta la economía también de estos señores que vienen a vender pólvora aquí. ¿Se continúan extendiendo permisos para la venta de pólvora o ya se cerró? Ahorita pues ya son pocos los que hemos extendido, porque normalmente la gente lo hace en la época de octubre, noviembre, cuando la pólvora todavía no está tan cara para ellos, para revender. Ahorita sí hemos extendido algunos dos, pero como yo he repetido muchas veces, los permisos respectivos sin la supervisión de los bomberos, sin antes venir una constancia de los bomberos no los emitimos. Nosotros emitimos permisos una vez tengamos la constancia de los bomberos aquí en nuestra oficina. De ahí para allá, hacemos el trámite correspondiente aquí en la municipalidad, pero previo a todo eso, los bomberos tienen que emitir su respectiva constancia de que el lugar está apto para la venta de pólvora. Muy importante también, abogado, para el día de mañana se tiene previsto lo que es el encendido del árbol. Después de esta fecha que se inaugura, pues muchas personas vienen a lo que es el parque a disfrutar con su familia. ¿Habrá seguridad en horas de la noche también para garantizar la seguridad de hoy? Así es, ya tenemos un plan estratégico para todo este mes de diciembre, para que la gente pueda venir aquí al parque a disfrutar con tranquilidad, con seguridad. Van a haber policías municipales, están los vigilantes también de la municipalidad. Lo que queremos es que usted venga aquí al parque, venga a disfrutar, a tomarse su foto, a disfrutar de las luces navideñas del árbol navineño, sin ningún tipo de miedo, de temor de que algo le puede pasar. Estamos en una época donde todo tiene que ser paz y armonía y como municipalidad de Blanchito estamos prestos a prestarle esta seguridad a la población y que vengan tranquilos a disfrutar, porque el parque está quedando muy bonito. De igual manera los invitamos para mañana, que es la inauguración del árbol de Navidad. Vengan con toda la familia, va a ser un evento muy bonito, lo va a disfrutar, el parque está quedando al máximo y solo esperamos que la población, así como estamos nosotros dando lo mejor de nosotros, esperamos que la población nos apoye el día de mañana. Según lo manifestado por el abogado Ernesto López, se van a hacer diferentes trabajos de inspección en diferentes sectores. De igual manera se tendrá una buena seguridad en el parque central a partir del día de mañana que se lleva a cabo la inauguración del encendido del árbol. Así es que se garantiza la seguridad para la población que va a venir a disfrutar con sus familias. Para Canal 32, imágenes de Jesús Molina, Luis Ortiz.